Yo soy el culto cubano que en la manigua vivía Cuando el mambín se batía con el machete en la mano, con el machete en la mano Tengo un poder soberano que me lo dio la sabana De cantarle a la mañana brindándole mis saludos A la palma y al escudo y a mi bandera cubana, y a mi bandera cubana Por eso canto a las flores y a la mañana que inspira Seguro que sí Y canto a Cuba querida la tierra de mis amores Dale Guajiro Soy la linda melodía que en el campestre retiro Siempre le llevo a Guajiro la esperanza y la alegría La esperanza y la alegría En noches de romerías inspiro a los robadores Cantantes y bailadores gozan con el zapateo Y se olvidar de morfeo para tributar mi honores Para tributar mi honores Por eso canto a las flores y a la mañana que inspira Yo le canto, yo le canto Y canto a Cuba querida la tierra de mis amores A caballo Ahora me encuentro en La Habana Y en mi orquesta se ha gustado De un cha-cha-cha disfrazado Junto a una nota cubana Junto a una nota cubana Aquí como en la sabana Mi música fraternal Viene del cañaveral Representando al Mambí A la tierra de Martí Y a mi enseña nacional Y a mi enseña nacional Por eso canto a las flores y a la mañana que inspira Le canto a Cuba querida la tierra de mis amores Le canto a Cuba querida la tierra de mis amores La Habana Le canto a Cuba querida la tierra de mis amores Le canto a Cuba querida la tierra de mis amores Pa' mi Cuba Mis amores Mis amores Aí ¡Gracias!